Adventistas al 100% Voy a darle varios datos con una seguridad matemática del 100% de que estoy seguro de lo que estoy diciendo Es decir, no hay margen ni del 1% de probabilidad a estar equivocado De todo lo que voy a decir estoy 100% seguro Adventista, mi nombre es Pedro Leonardo es pastor de la iglesia Adventista décimo día Renuncié y renuncié porque no quería vivir del negocio del diezmo 100% estoy seguro y renuncié porque no quería vivir del sucio negocio del diezmo Estoy 100% seguro con certeza real de que soy el peor enemigo en la iglesia Adventista décimo día había tenido en toda su historia Los peores enemigos del pasado fueron el primero D. McCall Wright por allá por 1880 después Walter Reed por allá por 1980 un poco después Desmond Ford pero nadie absolutamente nadie había hecho todo lo que he hecho soy el primero 100% seguro de demandar a la maldita organización financiera inecrupulosa por violación de los derechos humanos soy el primero en demandar a la iglesia Adventista por violación a la convención de Palermo y a los estatutos de Roma Soy el primero en probar en los tribunales que la iglesia Adventista y estoy 100% seguro es una secta fundamentalita extremita y radical de todo lo que he dicho estoy 100% seguro sin temor a equivocarme Adventistas al 100% ¡Abran los ojos! Esa es una organización financiera inecrupulosa norteamericana y de esto también estoy 100% seguro Adventistas al 100% Hasta luego